Hola amigos de Youtube. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bueno, hoy solo quería dar un pequeño aviso, el cual es, que haré un tercer preguntas y respuestas ya que antes había realizado dos videos sobre preguntas y respuestas. Así que bien, pueden poner sus preguntas aquí abajo, y ya yo las contestaré en el próximo video que haga. Así que bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Adiós.